¿Hablar como a día de hoy? Que si, ¿no? Y había mucho Pero que mucho Mucho, mucho, mucha interacción De clanes de MilSim Y cosas así Los cuales aprovechábamos sus servidores Hola de nuevo mis tíos Yo siento su Vale No 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 hubo suerte Cachis Oh, 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 oh Ajá He venido a ver a Sócrates ¡Casandra! ¿Sabes quién soy? Pues claro que lo sé Sócrates no deja de hablar de ti ¿Y tú eres...? Su mujer, por supuesto Soy Jantipa Ah, claro Sócrates me ha hablado tanto de ti Que es casi como si te conociera ¿Sí? ¿Y qué clase de cosas te ha dicho? Dice que eres la mujer más inteligente que ha conocido Siempre me decía que era lo que más le gustaba de mí ¿Dónde está Sócrates? En su nota decía que lo encontraría aquí Eso me gustaría saber a mí Ayer por la noche acudió a otro simposio Y todavía no ha vuelto a casa Parece un buen lugar para empezar a buscar Ahora mismo iba para allá Ven conmigo y me haces compañía ¿Cuánto lleváis casados, Sócrates y tú? Ya llevamos una temporada ¿Qué es lo que más te gusta de alguien como él? No sé si usaría la palabra gustar Me irrita sobremanera No me sorprende Aún así, la frustración merece la pena Su mente no tiene igual Por no mencionar lo buen amante que es Ahora no podré borrar esa imagen de mi mente ¿Será por eso que el Ciriades está tan encaprichado con él? No menciones ese nombre en mi presencia Siempre aparece borracho Le manda pasteles gigantes de regalo Ah, no lo sabía No pasa nada Puta al Ciriades No, que mejor dicho Jajaja Jantipa Jantipa, por aquí Jantipa ¿Qué pasa? Es Sócrates Se lo han llevado Dicen que está arrestado ¿Por qué? No tengo ni idea Estábamos hablando después del simposio Te diría que hablases con él Pero le habrán puesto guardias Se lo llevaron al sureste ¡Será idiota! Ya sabía que le pasaría esto algún día Tranquila, lo encontraré Es culpa suya Lo mejor es dejar que las cosas sigan su curso Aún no me creo que hayan arrestado a Sócrates Tengo que averiguar por qué Vale Si me ven aquí voy a tener problemas He oído algo por ahí, sin duda ¿Alguien haciendo señales? ¿Alguien haciendo señales? Cassandra ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo te digo yo a ti Cosas que pasan Lo que me inquieta es cómo has entrado aquí ¿Te han dejado los guardias? Solo tuve que decirles lo unidos que estamos Y me dejaron entrar a verte Ah, veo que has aplicado mis enseñanzas Estoy impresionado Mis palabras calan muy hondo Agradezco mucho tu preocupación Pero si hubieras esperado un poco El juicio se habría celebrado Y ya estaría libre No va a haber ningún juicio Vamos a sacarte de aquí Entiendo tu preocupación Pero qué bien me haría escapar Además de demostrar que soy culpable No La verdad es que lo estoy deseando ¿Irías a juicio solo para demostrar Que puedes convencerlos de tu inocencia? Efectivamente Tú encuentras diversión en unas cosas Y yo en otras ¿Por qué te arrestaron? No tengo la más remota idea ¿Y no te molesta ni un poco? A veces la comprensión no llega en el momento deseado Y lo que es más importante Me está dando un tiempo muy necesario para pensar ¿Sobre qué? Fui a ver a Lapitia Y me dijo que no había nadie más sabio que yo Una reflexión muy interesante A la que no he podido dejar de dar vueltas Sócrates Lapitia es... No importa lo que creas que es o no es Debo analizar no solo sus palabras Sino mi propio yo Si no sé nada ¿Cómo es posible que me llamen sabio? ¿Qué tiene que ver eso con estar encerrado? Creo que el tiempo que voy a pasar aquí Y el juicio Me ayudarán a dar con la respuesta Confía en mí Hace tiempo que nos conocemos Cierto es ¿Tú dirías que somos amigos? Lo diría Pues los amigos se cuentan las cosas importantes ¿A que sí? Sí ¿Por qué no sabía entonces que estás casado? Pues De lo que acabas de decir Deduzco que los amigos no se cuentan las cosas O que no somos amigos ¿Cuál de las dos es verdad? Siempre me he preguntado cuánto retenías de nuestras conversaciones Pero he aquí la respuesta ¿Estabas haciendo algo cuando te arrestaron? Si dar mi opinión es motivo de encarcelamiento Supongo que sí Deberás tener más cuidado a partir de ahora Tú te juegas la vida y las extremidades Cada vez que desenvainas la espada Que mi lengua sea afilada No significa que no esté preparado Para afrontar las consecuencias de usarla Decime que eres hijos de puta Como no quieres acompañarme Tendré que ir a ver a la Pitia sola No es necesario Voy a descubrir por qué te dijo eso No permitiré que te juzguen Aunque creas que te vayan a dejar en libertad ¡Ah! ¡Pero Cassandra! Volveré cuando tenga lo que necesito ¡Ah, no! Bueno A ver No es lo que esperaba 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 ¿Qué pasa? Voy a mirar para saber Vale Voy a mirar para saber Vale Vale, 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 vale Tengo ya Seis Según esto ya tengo todo Tengo ya Tengo ya Ay no, tú no ¿Te acuerdas de mí? Vete Ya estoy viejo para esto A volar Amomir Yo creo que va a funcionar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo mejor ves un poco de sangre cuando subas ¿Otra vez tú? ¿Sí? Ahora vengo por algo distinto La última vez que viniste me torturaron Creía que me iban a asesinar, como te dije Me hicieron tanto daño que les supliqué que me matasen ¿Qué tal? No era mi intención que eso pasase No era mi intención que eso pasase Date prisa y dime qué es lo que quieres Le dijiste algo a Sócrates Y quiero saber por qué Cuestionar los dictados de la Pitia no es algo habitual Sé por qué hablas Y quién controla tu voz Dime por qué te ordenó el culto que le dijese a Sócrates que era el más sabio El culto no me ordenó que dijese eso Lo hice por mi cuenta El culto no te dejaría hacer algo así Y por eso tuve mucho cuidado Necesito a Sócrates como aliado Pero pedírselo sin más no habría funcionado ¿Un aliado? ¿Para qué? Conozco bastante bien a Sócrates No solo me visita él Sino también sus alumnos Ve al grano Tú sabes que los dioses no hablan a través de mí Pero creo que Sócrates podría convencer de ello a todos los demás Si lo logra, el culto ya no me necesitará De modo que esperas que Sócrates concluya que los dioses no existen Que Sócrates crea o no en ellos no tiene importancia Solo tiene que dudar que hablen a través de mí Entiendo lo de que Sócrates pueda ayudarte Pero ¿por qué decirle que es el más sabio? Porque meditará sobre qué significa ser el más sabio Confío en que concluya que no lo es Y dude por lo tanto de la palabra de los dioses Si le dijeses directamente que los dioses no hablan por tu boca No conseguirías lo mismo, solo que mucho antes Sócrates no es de los que buscan respuestas sencillas Su motivación será mayor si averigua la respuesta él solo Esto empieza a complicarse Por favor, no le digas nada a Sócrates Lo entiendo, debe llegar a esa conclusión por su cuenta Exacto Aunque si realmente deseas ayudar a Sócrates Uno de sus alumnos vino poco antes que tú Parecía preocupado ¿Preocupado? Llevaba un volumen de papiro contra el pecho Y no dejaba de mirar por encima del hombro Me dijo que iría a una tumba cercana Hasta que las aguas se calmasen Gracias, lo encontraré Ok Por favor, no vuelvas por aquí Ve con Apolo, criatura El oráculo ha terminado Gracias, lo encuentro Gracias, qué bonito Oh, pilón. Me encanta. No tienes nada que temer. Yo no estoy con ellos. Eso no significa que no vayas a matarme. ¿Quieres quitarme esto? Soy una amiga de Sócrates. ¿Sí? Demuéstralo. No conozco a nadie tan inteligente como Sócrates. Siempre que hablamos me quedo un buen rato pensando en lo que ha dicho. Lo conoces bien, se nota. Perdona por dudar de ti. ¿Por qué te perseguían? No sé por qué, pero querían estos escritos de Sócrates. Bueno, los escribí yo, pero son sus palabras. Me parece raro que alguien quiera algo así. Uno de ellos era algo bocazas. Dijo algo sobre los sacerdotes del santuario de Atenea Pronaya, que era lo último que necesitaban para poder deshacerse de Sócrates. Siempre he tenido curiosidad. ¿Qué os enseña Sócrates? Muchas cosas. Si le sigues un día entero, acabará estimulando tanto tu mente que no lograrás conciliar el sueño. No sé si aguantaría un día entero con él. ¿Qué te atrajo de Sócrates? Nunca he conocido a nadie como él y dudo que vuelva a hacerlo. Cada día a su lado es un día que merece ser vivido. Me ocupo de los sacerdotes. Gracias. Y... bueno, por favor, dale esto a Sócrates. Me duele decir esto después de todo lo que aprendí de él. Pero tengo familia. No puedo verme envuelto en esto, sea lo que sea. ¿Entonces vas a dejar de ser su pupilo? No tengo otra opción. Pero puede que la cosa cambie algún día. Le entregaré los escritos. Gracias. Y trata de protegerlo. Sin él, el mundo sería un lugar mucho peor. El pupilo me ha dado una idea. Hantipa dijo que celebraron un simposio. Tal vez pueda convencer a los asistentes para que ayuden a Sócrates. No sé por qué querrán los sacerdotes deshacerse de Sócrates, pero tengo que hacer algo. Ok, a ver... Tengo que hablar con ellos. Puño, ¿cuántos son? Quizás pueda convencerlos para que defiendan a Sócrates en el juicio. ¿No procede todo cuanto sabe el pupilo de su maestro? ¿Y si el maestro se equivoca? ¿No estaríamos entonces perpetuando lecciones equivocadas entre las generaciones venideras? Das por sentado que no hay pupilo lo bastante sabio para entender las faltas del maestro. Piensa en los que nos precedieron. Primero Tales, luego su alumno Anaximandro, y luego Anaximenes. Sin las enseñanzas de sus antecesores, podemos afirmar que Anaximenes no habría alcanzado las conclusiones a las que llegó. Creo que en eso estás equivocado. Puede que una cara nueva ofrezca una perspectiva distinta. ¿El alumno siempre acaba superando al maestro? Bueno, no siempre acaba superando al maestro, pero si es un buen alumno puede mínimo llegar al nivel. El alumno puede hacerse con el conocimiento del maestro sin tener que buscar las respuestas por sí mismo. Si es listo, debería superar a aquellos de los que aprendió. Aguda observación. El tiempo ahorrado en descubrir el conocimiento permite al alumno no solo ampliar sus ideas, sino descubrir otras nuevas por su cuenta. ¿Y si un alumno profundiza en una idea sin haber buscado antes la verdad tras ella? Si escuchamos a los demás y damos por válido todo lo que dicen, la culpa es solo nuestra. Entonces, hable quien hable, pupilo o maestro, debemos dedicar un tiempo a descubrir si lo que dice es cierto o no. Las apariencias engañan, mis tíos. Es evidente que has seguido los preceptos de un maestro. Algo parecido. Él es la razón que me trae aquí. Sócrates necesita ayuda. ¿Sócrates? Si es otro debate lo que quieres, nos costará decidir quién odia más a ese hombre. ¿Por qué habríamos de ayudarlo? No importa que sea vuestro peor enemigo. Si están dispuestos a encarcelar a alguien como Sócrates solo por sus palabras, ¿quién dice que no harán lo mismo con vosotros? Entonces, ¿quieres que lo ayudemos por miedo a que nos encarcelen? Me dan igual vuestras razones. Si no llego a decir su nombre, ¿os habría parecido bien que estuviera encerrado? Si es como dice si se debe a sus palabras, entonces no. ¿Y no os da miedo que os pase algo parecido? Desde luego. Si no podemos dar nuestra opinión, ¿qué nos queda? Si eso es lo que creéis, deberíais ayudarlo. Vale, vale. Has justificado perfectamente tu opinión. Sócrates merece nuestra ayuda, pero no la damos a la ligera. Eso la hace más valiosa todavía. Nos pondremos en marcha, pues. Buscaremos a otros también y nos aseguraremos de que nos escuchan. Lo creas o no, se nos da bastante bien montar escándalos. Si os parecéis a Sócrates, no me cuesta creerlo. ¡Hala! Nunca había visto a nadie convencerlos de algo tan rápido. ¿En serio? Tendré que sentirme orgullosa. Me sorprende ver a un chiquillo aquí. ¿Es que hay una edad a la que de pronto esté bien debatir con ellos? ¿Y la noche de antes de cumplirla? ¿Tenemos que dejar de cumplir nuestros deseos por la visión que el mundo tenga de nosotros? Lamento haber dudado de ti. Gracias. Pocas cosas hay más gratificantes que conseguir entender al prójimo. En eso discrepamos. Discrepar solo conduce a un mejor entendimiento. Eres el primer niño que conozco que prefiere debatir a jugar. No se lo digas a los otros, pero me da envidia que hayas estudiado con Sócrates. Yo también espero hacerlo. Vas por muy buen camino. ¿Cómo te llamas? Aristócles. Aunque nunca me ha gustado mucho ese nombre. La verdad es que se parece a una infinidad de nombres que oigo por Atenas. ¿Y si eliges otro? ¿Puedo hacer eso? A mi hermano siempre le ha costado pronunciar mi nombre. Y me llama Platón. A lo mejor uso ese. Me gusta. Gracias. Bueno, será mejor que corra con el resto. ¡Jaire! Ok, Platón. Vale. Vale. A ver. Vamos a matar a los sacerdotes y robar pruebas. Hola. ¿Puedo hablar contigo? No. ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!